hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a DanProGaming bienvenidos una vez más a mi canal vamos a continuar con un nuevo capítulo de arcadeando en esta ocasión nos vamos a pasar a un juego bueno y clásico de videmob como siempre aquí es clásico en este canal de este tipo de juegos videmob y pues bueno este x-men hablamos del x-men es un videojuego de arcade por ahí de los noventas ya saben que tenemos noventeros a veces ochenteros más o menos del 91 92 no principios y pues es publicado por konami no esta compañía bastante conocida en este tiempo y aún aún siguen en funcionamiento y bueno en este juego la historia porque podemos controlar a cada uno de los seis x-men para derrotar a magneto no y salvar en este caso a la humanidad de los mutantes y bueno la historia más o menos nos dice que el este villano magneto secuestra al profesor x y a kitty lo que lo que puede lo que nos obliga no a irlos a rescatar con un conjunto de héroes y tenemos que ir a la isla m no para para rescatarlos donde los tiene ahí magneto y bueno podemos elegir personajes como wolverine cyclops y tormenta entre otros no nightcrawler y nos vamos a enfrentar ya saben a magneto juggernaut entre otros no la verdad que esta se ve muy bien va a ser mi primera vez que lo juegue y si les ha gustado esta esta serie de recadeando me pueden apoyar con sus likes suscríbenos y activan la campanita para nuevas notificaciones y sin más amigos cuídense mucho no os interrumpo más y nos vemos en el gameplay hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de arcadeando y como verán vamos a jugar el juego de x-men del arcade ya se los mencioné en el intro el intro está muy muy genial de este juego esta lluvia rnau no esta wolverine x-men vale vamos a darle y ahora a mí me encanta con wolverine por ejemplo aquí podemos ser gente cyclops, golosus, wolverine, storm, nightcrawler y dazzler wolverine es mi favorito y va el magneto ¿no? este siempre he querido jugarlo nunca tuve la oportunidad de hacerlo siempre le traía ganas eh vayan y salven la ciudad vale está bueno eh cuando se saltas vale y van a decir otra vez dan otro juego de de video mal video este video mal ah ok se le con este ataque especial se le quita un poco de salud ahorita van a ver cómo se le quita una raya oh no una raya varias ¿no? ok vale nos dieron un poco de energía se ve muy bien eh a pesar de ser del 92 oh lolo no se veía más ahí esta al parecer no tiene bueno vale en el otro vamos a jugar con con ciclope esperemos que no nos maten tanto como siempre en este video mal es que spamea los golpes eh bueno el ataque que tiene oh lolo ok oh patada voladora de adiós eh nice 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 yo creo que para la próxima vamos a tener un juego que no sea de este género bueno que casi todas las arcades tendrían este tipo de juegos ¿no? en ese tiempo a excepción de de los snow pros toki y todos esos de plataforma ¿no? de hecho el toki lo voy a jugar es verdad que está bien difícil pero bueno vamos a darle vale yo creo que para el próximo eh capítulo de arcadiano lo lo subo ¿no? lo subo ¿no? hol se lanzan como granadas ¿no? ok no está tan difícil decir combate como otros ¿no? pero pero si tenemos poca salud y todo eso ¿no? pero en si no está tan difícil como otros que hemos jugado quiero pensar que este no le meten aún tanto tanto hardcore ¿no? tanto tanta intensidad en los en los niveles de dificultad vale fuera loco entonces aquí parece un bojo creo ¿no? hola como los de contra ¿no? en esa escena de que tienes que saltar y no saldo ahí vale estamos a punto de morir gente estamos a punto de morir gente ok ok oh mala suerte eh uff cachazo ahí ah ok les pudo dar el suelo no sabía eh vale 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 este como se llama? no me acuerdo como se llama gente uff tremendo masazo el que nos dio eh entonces vamos a jugar con magneto o que gente no sé si pueda vale no no puedo creo eh bueno vamos a pasar con wolverine fuera loco uff como madera eh vale es inevitable ese de agarre eh no nada ahí está no están tan difíciles eh vale ya está la isla eh ¿no? la isla M lloa hole hole me agarraron por detrás eh los cobarde su no sé si hay combos aquí gente eh Están los lagartos Ok Oh, coletas ahí Hola, esas plantas, ¿eh? Se ven creepy, ¿eh? Ok Son unas carnívoras, ¿eh? Hola, necesitamos energía, ¿eh? Nice Hola, no te vas a levantar, ¿no? No te vas a despabilar Pum, 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 pum Uh, llegó a su defensa, ¿eh? Ok Faltan algo sencillos los niveles, pero no están nada mal, ¿no? No van a estar como un... ¿Cómo se llama? El... El dinosaur El dinosaur ¿Es un boss o qué? Ahí está, ¿no? Nice Bueno, no era un boss En sí ¿Esto qué es, gente? Poder mutante, de serio Sí Me muevo más rápido, yo creo, ¿no? Tengo más fuerza también, ¿no? Les doy de una también Los bajo de un... de un golpe, ¿no? Ok Ahí sacrificamos... eh... sacrificamos un poco de... de poder para... Poder salir de ese lío, ¿no? Ololo Pam, 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 pam El chiste es que no te agarran por detrás, ¿eh? El chiste es que no te agarran por detrás, ¿eh? ¡Uff! Ahí perdemos un poco de energía. ¡Uff! Magneto, ¿eh? Se parece IT, ¿no? Igual y si quisieron emular algo así. Los Tornocities. ¡Uff! Ok. Por eso es bueno Wolverine, ¿eh? Rápido y luego tiene buen alcance. Vale. ¡Uff! Vale, casi. ¡Ululul! ¡Uff! Nice. ¿Cómo es el poder de Wolverine? Berserker Barrage, ¿no? Berserker Barrage... ¡Pum! Se me queda da por atrás, ¿eh? Ok. Cuido con el... con el Izzard. Es el peligrosón. ¡Uff! ¡Uff! ¡Uh! ¡Aa! ¡Suena muy bien! ¡Uh! O sea, me dio en el aire ¿Qué perro, tú? ¿Qué es esto? ¿El aero crobat o qué? ¿Vale? Escurridísimo, ¿eh? Ok, nice ¡Fuera, loco! Otro boss, ¿no? ¿Parece o qué? ¿Vale? Es como un elevador esto Vale, tal, todos los otros ¡Pum, pum, pum, pum! No los dejo vivir, ¿eh? Vamos a acabar con estos cities Ok Ok Nice ¡Genergia, eh! ¡Uf! Justo a tiempo, ¿eh? ¡Instituto a tiempo! ¡Pum, pum! ¡Mu, pum! ¡Hai! 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 por la espalda gente jaja le dio a su propio amigo a su propio compatriota a su propio compinche si hubiera estado guapo que se vean los dos hola esas piezas me hacen daño aunque los derrote vamos a agarrar la energía bien ok ya se nos va mi amigo un momento para que te enojes más bueno está bueno está cool seguro lo va a raptar a alguien más vamos a rescatar al profesor hola hola esto ya dura más cuidadito se me la está liando no lo sé si los atacas por aire te dan ahí con sus granadas no vale ya está nice menos mal agarramos ahí energía quién es esta se llama no me acuerdo como se llama gente ¿está bien? 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 no me acuerdo como se llama ¿está bien? Ok Ok vale hola pum pum fuera locos os digo, no están tan difíciles como los que nos hemos pasado anteriormente, pero eso sirve para divertirse para los amantes de esta saga en ese momento era un boom ocupeo hay un poder de más ok nice hola, magneto ok seguimos para los amantes de X-Men en ese tiempo era fantástico oh, ubernaut este sí que lo conozco este era tremendo en los juegos de pelea de marvel con su capcom que sería genial pasarnos un videíto de eso ¿no? de marvel igual igual para pasarnos con todos los personajes ¿no? sería guay sería muy 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 genial esa carrera que se avienta es letal vale nice les digo no, no 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 tienen mucha vida los enemigos los voces X-Men, buen trabajo. Magneto está ahí. ¡Solvame! ¿No necesita el profesor? Oh, lol. Este sí es Storm, ¿no? Oh, no. Estoy confundido o algo así. Vale, puro armamento hay aquí, ¿eh? Pura defensa, tú. Vale. ¿Me caí o qué? Sí, ¿no? Pensé que me habían derrotado. Pensé que no te puedes caer ahí. Ok. Pobre. Otra vez, ¿tú? ¿Cómo? No te dan chance, ¿eh? Te acercas tantito a la orilla y... ¡Bum! Ok. Me tiró esta... Esta cosa, ¿eh? Vale. Esperemos que nos den energía aquí, porque si no... A ver, esos son nuevos, ¿no? Están tremendos, ¿eh? Esto es... No sé si sean tipo voces o... Ok. Muertos. A ver, se pone más difícil, ¿eh? Vale Continuamos No creo que falte mucho ¿No? Del fuego Estas estatus creo que se... Ah, sí Se lo había visto en algún Que otro video Estas están dificilísimas, eh Tienen un alcance inmenso De las armas, eh Miren Aquí se te acaban los créditos Porque Porque sí, ¿no? Sí o sí Ok, nice Se viene el otro, ¿no? Oh El más difícil, tú ¿Cuántas vidas nos dan? Es que nada más es una vida, eh Bueno, dos vidas Imagínense Ok Ok Eso como que tiene algo del cíclope, ¿no? Vale Uh Me pegó ahí, eh ¿Qué, qué Pero se Chinese Quéереют Júper those Estaba planeando atravesar la Tierra de su base de asteroide. Tienes que arreglar su plan antes de ser demasiado tarde. ¡Vamos a la gigante sentinela! Vamos sobre el magneto, ¿no? ¿Qué pasa con los C-3Ps? Se cruzan los canales, ¿eh? Los C-3Ps. Si le metieron al gym, ¿eh? Los C-3Ps. Ok. ¡Pum! Fuera. Estos sí necesitan más, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uhh! La energía se quedó atrás, ¿eh? que mala suerte ok no sé por qué activé ese poder me equivoqué de botón vale vengan tripios los magnetitos tiene el color de magneto no sé por qué no sé por qué lo están llenando de los voces miren tú qué dices a su vez está muy genial que te pongan los voces que ya enfrentaste ah ahí me descuide está nice vale pero que duran menos no es evidente vale falta ese robot o qué falta el juburn out el otro ya está ok ulo está andando por detrás va a la leyenda del profesor en el fondo nos falta uno ok ok nice ya está hola con con magneto poca broma seguro vamos a gastar aquí como 50.000 créditos y eso me estoy viendo corto bueno quién sabe no pues pues este fácil venga vengo venga no no creo que esto sea todo en plan de que se pueda transformar en ahí sabemos a ver qué pasa ojalá ni deja de levantarme pensábamos que sea magneto magneto soy magneto maestro del del magnetismo hola hola si si te noto la diferencia contra el otro eh aquí si nos vamos a gastar los 50.000 créditos que les había dicho ok ¿Valeza? ¿Vale? Ya casi, ya casi amigos Esas patadas son letales, ¿eh? Tienen buen alcance también Joder, ya me quito, luego luego me quito algo Vale, el chiste es aquí esquivarlo, ¿no? ¿Cómo se fue tan fácil? Joder Nice, amigos ¿Qué decías después de que me derrotaste como cincuenta mil veces? ¿Qué decías? Vale, ya está, ¿no? Ya está, ya está Magneto es derrotado, el segment Tuvió un éxito rescatar al profesor y retornarlo a la tierra con una victoria Ya no, ya no, este, leí lo demás Y, pues, bueno, amigos, esto ha sido todo por el, por este capítulo de Arcadeano Espero que les haya gustado Y si es así, ya saben Bueno, como cada fin de juego Ya saben que caiga el confeti y que suenen los juegos artificiales Y si les ha quedado Bueno, aquí están pasando, este, varias, varios cómics, ¿no? De esa época, supongo La verdad que está muy bueno, ¿eh? Muy recomendable Y, bueno, amigos Ya saben Me pueden apoyar con su like Suscribanse y activen la campanita para nuevas notificaciones Y también compártelo con sus amigos y familiares, ¿no? Sin más, cuídense bastante Y nos vemos en el próximo gameplay ¡Gracias!